Hola a todos, soy Hunter754 y aquí os traigo un nuevo vídeo de Battlefield 4 Bueno, como vi que os gustó bastante el vídeo que subí de Battlefield 4 Me dejasteis bastantes, por lo que somos en el canal, bastantes likes en el comentario de si queríais más Battlefield 4 Pues nada, aquí estamos Y de paso ya también es que estoy jugando últimamente un poquito de Battlefield 4 Ya que estoy un poquito cansado del TCT de Battlefield 1 Y a mi me gusta jugar TCT El Battlefield 1 me tiene un poco cansado ya entre los camperos Los snipers, que todos son snipers, un 80% en cualquier modo de juego son snipers Ojo Y el poco contenido de armas Vale, espera, vamos a tirarle una granadita para distraerle, que se vaya para atrás Este entretenido y ahora por él Vale Nos hemos cargado este, creo que no era el mismo, pero bueno, si no ha retrocedido mucho Pero bueno, no veo al otro Primera baja, recargamos, vamos con la P90, pedazo de arma Vale, y están ahí arriba, vamos ahí por aquí Oh, con una alfombrilla, bueno, vale, muerto Echamos un ojo por aquí detrás Pues como os digo, entre snipers, los camperos y TCT y la poca variedad de armas Que eso a mi me afecta mucho en Battlefield 1 Ojo, que susto me ha dado colega, no se ha enterado de nada Vale, dos, aquí hay otro, vamos, recarga, recarga Bien, perfecto, que buen arma, es buenísima esta P90, una de mis favoritas para jugar además este modo de juego Que vas más al ataque Estamos en Operación Locker, esperamos no morir mucho Es un objetivo más difícil en Operación Locker Ya sabemos que cualquier cosa te puede matar, cualquier mina, cualquier historia Alguien por detrás, un respawn mal hecho Y caer rápido, pero bueno Pues como os digo, estoy jugando últimamente un poco de TCT de Battlefield 4 Recordando buenos tiempos y la verdad que me lo estoy pasando bien Sigue teniendo sus cosas, como os digo, como sus sensores de movimiento Sus Claymore y sus cuatro veteranos, que se las saben todas Pero bueno, me gusta bastante más el TCT Aquí, aquí, uy, menos mal que no le he dado Vale, perfecto, que buena es Pues me gusta bastante más el TCT de Battlefield 4 Que no el de Battlefield 1, la verdad En Battlefield 1 estoy un poquito aburrido ya Que os digo, a lo mejor a mucha gente no le afecta lo del poco armamento que hay Que hay 20 armas en total, así de claro ¡Oh, Jesús! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Vale, Usas 12, se ha suicidado él con su Usas 12 Le he metido una ráfaga, pero él se ha... Iba con la Usas 12 con el pick-up Y ha reventado en el suelo y ha muerto con la explosión No sabía ni qué había pasado, porque no había ningún aliado mío para eliminarlo Así que me había quedado un poco en shock Vale, nos queda solo un cargador A ver si este hombre que está aquí nos da munición Vamos Va, ha tirado uno, no sé si es para mí o para él Pero bueno, vamos a intentar aprovecharla Estamos en un mal sitio Un cargador, dos cargadores y nos largamos Vale, perfecto, por ahí veo gente Pues como os digo, estoy jugando Battlefield 4 en TCT y me lo estoy pasando bastante bien Ah, nada, nada, no tengo nada que hacer, eran tres y hubiese acabado cayendo Vale, vamos Vamos a intentar otra vez el flanqueo Ojo Vale, perfecto Este compañero está disparando a dos A ver, vale, lo ha eliminado Perfecto, perfecto, recargamos Hemos empezado bastante bien Y vamos una buena rachita 30-23, vamos ganando por 7 tickets Ahora por 8 Vale, aquí hay otro Bien, perfecto Siempre se quedan aquí, tío Es que es no fallar Venir por aquí detrás es no fallar y encontrar a alguien Vale, es buenísima este arma Vamos a intentar recuperarnos Estamos a un 6%, vamos a aguantar aquí dentro Me cuesta mucho estar parado cuando voy tan, tan enfocado en las partidas Cuando voy tan, tan rápido Pero bueno, hay que recuperarse bien Porque si no cualquier cosa nos, nos puede eliminar Uy Ah, le he dado al marco de la puerta Joder, qué mal Pero bueno, no pasa nada Oh, aquí hay mucha gente Ese me ha visto, ese viene por aquí Me ha visto y va aquí Vale Lo sabía, perfecto, qué bueno Qué buena intuición ahí He visto que me había visto y que cambiaba el sentido Me quería flanquear Pero nos hemos anticipado Perfecto Ojo, este también me ha visto Vamos a estar aquí por si salta Vamos a quedarnos un momento Recarregamos el arma Aprovechamos No, no quiere venir a por mí Yo creo que me ha visto Pero bueno, no viene Y por aquí hay alguien Veo en el minimapa Aquí estás Vale, perfecto Desde cadera, es buena desde cadera Es buena apuntando Solo falla un poquito A largas Y no por... Uy, que aquí hay uno Vale, perfecto Y no por su mala precisión Es por su... Porque a largas simplemente Cuidado Ojo Ah, está muy tocado Tengo que ganar el duelo Vale, perfecto Estaba muy tocadito Con una bala me bastaba Para ganarle el duelo Aquí hay otro Eh, este tío No ha recibido ningún hitmarker Y le he dado, eh Estoy con... Vale, perfecto Muerto Venía Le he visto en el minimapa Este tío de aquí Está... Ojo Buah, mírale Es este el de la escopeta Le he vuelto a pegar una ráfaga Alguno le tendría que haber dado Y me ha matado Oh, qué putada Pero bueno Una rachita de 15 Que no es nada fácil Aquí el locker Como os digo Siempre te puede matar una cosa u otra Pero de momento Una rachita de 15 Con lo oxidado Que estoy ahora en Battlefield 4 Para mí no es nada desechable ¿Vale? Bastante bien Así que vamos a intentar Seguir si seguimos Una buena partidita La ventisca me lo... Me impide un poco la visión Aquí hay uno Vamos a tirar la granadita A hacer nuestra técnica Bah Nos ha tocado Vamos a intentar sorprenderle Se esperará que nos escondamos Y vamos a ir a por él A ver si podemos eliminarlo Ojo Oh, qué putada Le he dado una buena ráfaga Pero entre que estaba tocado Y que el tío va con la groza 4 Que es un arma que mata bastante rápido A cercanas distancias Con 4 balas Te tiene liquidado Me ha matado No he podido Aunque haya cogido la iniciativa Me ha eliminado No siempre se puede Hay que arriesgar para ganar Pero no arriesgar No es sinónimo de ganar ¿Vale? Cada vez Pero bueno Lo hemos intentado Hemos caído Y de todo se aprende Vale Me pensaba que era un enemigo Y que el nombre iba por detrás ¡Ojo! Perfecto Por aquí hay otro Veo el disparos Vale Se lo han eliminado Cojonudo Recargamos Pues como os digo Estoy un poquillo Pues aburrido Con Battlefield Con Battlefield 1 Lo que os digo Lo de las armas A mí me parece muy triste Me encanta Una de las cosas Que más me ha gustado De volver a jugar un poco Battlefield 4 Es jugar unas cuantas partidas Y es poder elegir Una gran variedad de armas Y que funcionen bien Que todas vayan tan bien Que sean buenas Cada una en su estilo Pero puedas disfrutar jugándolas Y cambiar cada 2 por 3 De arma ¿Vale? Y eso es una auténtica pasada A mí me gusta mucho Yo creo que los shooters Se componen para mí Principalmente Y tienen que tener ¡Ojo! Un momento Vale Muerto Hay 2 más aquí A ver Venga Una cabecita Ah el otro no ha caído ¿Eh? Ahí estás Ah vale Estabas a una balita Y más en la cabeza Perfecto Triple baja Muy buena Pues como os digo Para mí un shooter Tiene que tener armas Muchas armas Y muchos mapas Para mí es eso Y ahora entre lo del premium Las historias Poca gente en Xbox One Jugando a Battlefield 1 Además según la hora que quieras jugar Cuidado por detrás Uf Nos ha tocado bastante fuerte Vamos a intentar recuperarnos un poquito Pues como os digo Muchas armas Muchos mapas Y Battlefield 1 Ahora mismo con el premium No tiene ni muchos mapas Porque está muy separado todo Ni premium friends Ni hostias Eso es una basura Que hacen con tal De no dar gratuitamente Los mapas Ni los DLCs Y las poquitas armas Pues hace que me quite un poco Las ganas de jugar ¿Vale? Y por otro lado Lo que os digo El camperismo Y la manera de que se juega La gente Los jugadores De Battlefield 1 La verdad que me Que dejan mucho que desear Pero bueno Aquí en este Battlefield 4 Nos creáis que todo es idílico También hay cada veterano Aquí con rangos 140 Pues con sus claymore Y sus escopetas Que parados Escampeando Eso va a estar en todos los juegos Los jugadores Para mí siempre lo he dicho Y siempre lo pensaré Son el mal De todos estos juegos Los malos jugadores Perfecto Vale a doble bonita Recargamos el arma Así que bueno Mucha culpa Y Battlefield 1 también Hay otra cosa que me pone muy nervioso Que son todos esos cambios Que hace cada 2x3 Se está cambiando daños Niveles de armas Rangos de distancias Daños Ahora mismo me han destrozado Los aviones Yo estaba disfrutando muchísimo De jugar Ah, le he muerto Estaba disfrutando muchísimo De jugar con los cazas Últimamente Y ahora les han metido Un nerfeo En la última actualización Que los han destrozado La verdad Y ya hay pocos vehículos Solo hay tanques De hecho hay cazas Y si destrozas los aviones Pues es que no apetece Ni cogerlos ¿Vale? No hay muchos vehículos Que destruir Solo puede matar infantería Y ahora la puedo matar Muy justamente Así que no disfruto mucho La verdad Ni de los cazas Así que vuelvo a jugar Un poquito de TCT Battlefield 4 Como os digo Vi que os gustó Y nada A ver si Si lo pasamos un ratito bien Con este juego Que la verdad Que es mi juego favorito Lo llevo Lo llevo muy metido En el alma Y disfruto mucho Mira No me acuerdo Ni aquí Ni de donde pedir munición Pero bueno No me la va a dar Que maldad Donde la pida Vale Vamos a ir por detrás No te esperaba compañero Que putada Mientras comentas Es difícil Se me va la olla Y no puedo estar tan concentrado Les quería pillar por detrás En la otra entrada De la derecha Pero bueno Y creo que estamos ya casi al final A ver Si 96 tickets Nazco aquí detrás No creo que pueda Ni matar a uno más A no ser que encuentre Un rezagado por aquí Vamos Vamos No 98 Nada Nada Ya no llegaré a tiempo seguro Vamos Vamos Ah Nada Se acabó Pero bueno Muy buena partidita Al final Un 23 a 3 Bastante intensa Nos hemos hecho una rachita De 15 nada más empezar Que la verdad Que es bastante complicado Como os digo En lo que era hacerse una buena rachita Y más con lo exidadito Que estoy con este juego Pero bueno Poquito a poco Voy pillando otra vez El feeling de la sensibilidad Y Y como moverme Son mapas muy buenos Para jugar TCT la verdad Y nada Espero que lo hayáis disfrutado mucho Espero que lo hayáis pasado muy bien Yo lo he pasado bien Como siempre os digo Y Como siempre os digo otra vez Nos vemos en el próximo Hasta luego